Como todos los años estamos acá ofreciendo los disfraces para primavera. Previo a la llegada de la primavera, comerciantes de Tuxtla Gutiérrez ya se preparan con disfraces y artículos alusivos para la conmemoración de esta fecha. Esto comienza desde a mediados de febrero, las escuelas vienen, encargan los productos para que esté a tiempo también, porque luego nos saturamos, y para el festival que es el 21 de marzo, y algunos lo posponen para los finales de marzo, pero todos los eventos son el 21 de marzo la mayoría. Y aquí tenemos diferentes productos, como ven, desde las maripositas, que es el cajón que compran mucho para las niñas, todos los animalitos que tenemos. Los disfraces predilectos para esta celebración van desde las típicas mariposas, abejas y conejos, los cuales sus precios rondan desde los 200 pesos. Las abejitas, las mariposas, abejorros, conejos, los de flores, como que son más representativos, y es lo que más se mueve en este, más que nada en esta temporada. Bueno, todo el niño lo tenemos en venta, es desde 200 hasta lo que el cliente necesite. Va el precio de acuerdo a los modelos, también que sean más complicados, que lleven más material, pues va subiendo el precio. Siempre tenemos desde 200, más que nada. Y alitas de mariposas, que hay de 60 pesos, que llevan sus diademas, sus varitas mágicas. Los festivales de la primavera se realizan principalmente en los jardines de niños y niñas, y en las escuelas primarias, en donde la niñez participa utilizando esta indumentaria característica de la fecha. Y desde principios de marzo ya tenemos movimiento de todo esto, porque ya la gente sabe que hay que pedirlo con tiempo para, ni yo me saturo y le cumplo en tiempo y forma también se se entrega. Invitan a la ciudadanía a consumir local en esta fecha representativa del calendario escolar, en donde las infancias participan de manera lúdica. Estamos ubicados en el andador San Roque, tercera sección, para mejor ubicación, 20 metros de entrada de la secundaria, por la segunda sur, a un costado de la capilla. Visítenos, tenemos productos, nos ajustamos más bien a sus precios también, que la gente necesite, contribuyendo al bolsillo también, como está la situación, hay que ayudarnos a más. Para Aierta Chiapas, Eric Chandomí